Hola, ¿qué tal? Muy buenas nuevamente. Son las 4 de la madrugada y les cuento que seguimos siguiendo los pasos a esta huelga general. Nos vinimos hasta Carabanchel, a las cocheras de la EMT, en donde hay convocado un piquete juvenil precario. Vamos a ver qué tanto seguimiento tiene, qué tanta presencia policial hay y vamos a recoger algunos testimonios, por supuesto. Acompáñenos y bueno, nos vemos en un ratito. ¿Qué tal va la jornada? Va muy bien, va muy bien. Son ahora creo que las 4 y media de la mañana y va muy bien. O sea, pero va muy bien en todo el estado. Es decir, está Mercamadrid bastante parado, en Barcelona está cerrado también, los transportes bien, la industria también. Estamos esperando un poco a ver qué pasa, ¿no? Hay mucho descontento porque están dejando pasar a los autobuses de los servicios mínimos y creemos que esto es una huelga general. Aquí está todo el piquete juvenil y creemos que hay que parar esto, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí hasta intentar parar todos los autobuses, ¿no? Y vamos, hasta ahora estoy segura que la huelga va a ser un absurdo éxito. Gemma, detrás de nosotros hay un par de caballos con una presencia policial fuerte. Bueno, yo creo que en el piquete aquí, que estamos en Carabanchela, hay una presencia bastante desorbitada de policía. Bueno, tenemos policía de todas maneras, tenemos antidisturbios, tenemos policía en moto, tenemos policía en caballo, como les de aquí detrás, ¿no? Que un poco, sobre todo la policía en caballo, ha salido un poco para provocar, ¿no? Para quienes, teniendo un trabajo más o menos estable, o lo que puede quedar de trabajos estables después de esta reforma, decide no hacer huelga todo a mi desprecio. Gracias por ver el video.